Este es un foro donde se abordan los temas de transformación digital, de transformación tecnológica, pero también cómo la tecnología sirve para abordar los grandes retos de nuestro tiempo. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes esta tarde. Hoy estamos ante una situación que es absolutamente sensible para todos nosotros. Estamos ante una crisis climática. Estamos viendo cómo las temperaturas en las últimas décadas han llegado a puntos que amenazan la existencia futura de la raza humana, de la condición humana, que amenazan con los tipos de vida. Y la forma más quizás clara de plantearlo es que esta crisis climática está aumentando las temperaturas de los mares, acelerando como mayor frecuencia huracanes, inclusive año 2021 el año de más huracanes categoría 5 de las últimas décadas. Estamos viendo erosión costera, estamos viendo cómo se derriten glaciales, estamos viendo cómo las cúpulas nevadas de cordones montañosos también se afectan y por ende afectan el suministro de agua y estamos viendo cómo nuestro país también es objeto de esta amenaza. Ahí ustedes ven la imagen de lo que fueron los estragos del huracán Iota en nuestro archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catarina y Los Cayos. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque o tomamos las acciones ya y actuamos ya o las consecuencias serán absolutamente irreversibles. Así lo planteamos en la cumbre de Glasgow el año pasado, cuando Colombia le contaba al mundo que somos un país que tan sólo representa el 0.6 por ciento de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que somos uno de los 10 países más amenazados por los efectos del cambio climático. Y somos un país que tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo, que tiene el 35 por ciento de su territorio en Amazonía, el 50 por ciento de territorio en selva tropical húmeda, más de 900 mil kilómetros cuadrados de aguas territoriales y donde albergamos el 52 por ciento de los páramos del planeta y donde tenemos además una riqueza indiscutible de arrecifes coralinos. Entonces la actitud de Colombia frente a esta crisis es determinante. Queremos mostrarle al mundo cómo, representando tan sólo el 0.6 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que liderar. Y le dijimos al mundo, vamos a reducir 51 por ciento nuestras emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 y vamos a ser un país carbono neutral en el año 2050. Ahora, uno se pregunta, estos retos, ¿cómo se tienen que abordar desde el momento económico que vivimos? Hoy podemos recordar cómo muchos de los países que hoy estamos amenazados, llegamos tarde a la primera revolución industrial. Esa revolución industrial donde el carbón, el vapor, era lo que estaba dinamizando nuevas industrias. Y América Latina y ciertamente Colombia llegó tarde a ella. También llegamos tarde a la segunda revolución industrial, la que estaba marcada por nuevos mecanismos de transporte, donde estábamos viendo el desarrollo ferroviario, los primeros carros, donde estábamos viendo nuevas modalidades de transporte de carga. Llegamos tarde. América Latina llegó tarde y nuestros países, un país como Colombia, llegó tarde. La tercera revolución industrial, que era la que empezaba a ver los primeros modelos de computación, los primeros transistores, también llegamos tarde y seguíamos vendiendo materias primas para tratar de adaptarnos a esa realidad, a un costo tremendo. Pero lo que no podemos es llegar tarde a esta cuarta revolución industrial. Y esta cuarta revolución industrial tenemos que verla no solamente como un asunto estrictamente tecnológico, tenemos que verla como la posibilidad de utilizar la tecnología y las nuevas herramientas de esa cuarta revolución industrial para enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo. Es saber aprovechar tecnologías como la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la computación en la nube, el aprendizaje a través de máquinas, conocido como el machine learning, que podamos también incorporar elementos de ciberseguridad y las redes de velocidad de datos, toda para asociarse con nuestros grandes objetivos. Y eso es algo que hoy quiero plantearles a ustedes. ¿Por qué? Porque el encuentro de esas dos realidades, de las amenazas climáticas que vivimos y de la cuarta revolución industrial se encubra en una sola palabra, sostenibilidad. ¿Cómo hacemos que la tecnología sea la mejor herramienta para tener un entorno sostenible? ¿Cómo hacemos que la tecnología, los criptoactivos, los NFTs sean vehículos efectivos que puedan unirse a los mercados de carbono? ¿Cómo hacemos para que las tecnologías de georreferenciación también se apliquen con éxito a la medición de la reducción de nuestra huella individual o colectiva de carbono? ¿Cómo logramos que la movilidad, la transición energética tenga en la tecnología su mejor aliado? Y es por eso que la transición energética es quizás una de las más importantes herramientas hoy para enfrentar la crisis climática. En su libro Bill Gates, su libro reciente sobre cómo evitar una crisis climática, él dice que el mundo está produciendo al año 51 mil millones de toneladas de CO2. Y él dice deberíamos llegar a cero. Pero ese cero significa neutralizar esas emisiones. Y esas emisiones solamente son neutralizables si logramos cambiar los patrones de comportamiento en aquellos sectores que son los que impactan directamente en generar la mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Y es por eso que la transición energética es quizás la primera gran acción que debemos abordar. Y en Colombia ya la estamos abordando. Hace tan sólo cuatro años en Colombia existían apenas 28 incipientes megavatios de energías renovables no convencionales. 28. Era el 0.2 por ciento de la matriz energética de nuestro país. Hoy, cuatro años después, después de haber adelantado procesos regulatorios, incentivos al sector, estamos cerrando el año 2022 con 2 mil 800 megavatios de capacidad instalada, 100 veces más lo que teníamos en el año 2018. ¿Cómo? Ampliando las granjas solares, creando parques eólicos, haciendo desarrollo geotérmico y, por supuesto, también vislumbrando cómo ese auge de las renovables no convencionales nos pueden convertir a nosotros en un productor y un eventual exportador de hidrógeno verde. ¿Y la tecnología por qué es importante acá? Hoy, por ejemplo, estamos viendo cómo la inteligencia artificial, en el caso de los paneles solares, logra tener la capacidad de que los paneles sean bifaciales, que estén capturando energía durante todo el tiempo de exposición a los rayos del sol. Y vemos cómo la inteligencia artificial programa los paneles para ir encontrando los puntos de mayor solaridad y, por ende, maximizar sus beneficios a la sociedad. Hoy, por ejemplo, gracias a nuevas tecnologías, fuimos el primer país de América Latina en hacer una subasta de almacenamiento de energía, pensando en esas energías renovables no convencionales. Y todas las tecnologías de almacenamiento hoy están utilizando inteligencia artificial e internet de las cosas para ser más productivos. Luego, ese camino de la tecnología y la protección frente a los desafíos del cambio climático, Colombia ya los está viendo en esta transición. Que está no suficientemente elocuente que una empresa como Ecopetrol es hoy la mayor autogeneradora generadora con energías renovables no convencionales en nuestro país. Y también se suma a que, a través de tecnologías, las empresas que están haciendo la transición energética están siendo también invitadas y actoras o actrices o actores o líderes o lideresas en el proceso de reforestación y aforestación, combinando la transición energética con una protección de áreas. Pero esto que trae consigo, trae consigo también la coherencia, porque si estamos haciendo la transición energética también tenemos que hacer la apuesta indiscutible por la movilidad limpia en nuestro país. Hace cuatro años teníamos un porcentaje mínimo del parque automotor en vehículos eléctricos. Y hoy, gracias a la ley de movilidad eléctrica, tenemos con que la meta del Plan Nacional de Desarrollo que nos habíamos fijado, que era tener al menos cinco mil o seis mil vehículos, ya fue superada con creces. Ya hemos logrado ventas de más de siete mil vehículos eléctricos particulares. Pero hemos logrado que Colombia tenga hoy el mayor parque automotor público de transporte de pasajeros de toda América Latina y el Caribe. Y que tengamos hoy el parque automotor de carga con vehículos eléctricos también más grande de América Latina y el Caribe. Y esos vehículos eléctricos también están utilizando tecnología de distinto tipo. No solamente utilizan el Internet de las cosas, no solamente utilizan la inteligencia artificial, sino que vinculan esos dos conceptos con energía kinética. Donde el tiempo que están en un trancón, como decimos en Colombia, que este carro avanza y frena, avanza y frena, está generando dinámicamente energía para mantener el curso de batería en el tiempo. Hoy estamos viendo en Colombia electrolizadoras y se están habilitando puntos de carga. Pero esos puntos de carga hoy se pueden georreferenciar con inteligencia artificial, sabiendo dónde están los propietarios, hacia dónde se desplazan usualmente. Y ellos pueden, con aplicaciones móviles, encontrar los puntos de las cargas eléctricas. Esas electrolizadoras las pueden identificar o los puntos empresariales de carga. Pero es otra forma también de la tecnología unirse a ese propósito. Pero viene también otro elemento adicional. La tecnología hoy nos tiene que llevar a las construcciones sostenibles, a las construcciones más limpias, donde podamos tener materiales mucho más amigables, más moldeables, y donde podamos tener, por ejemplo, tecnologías de iluminación, que impliquen el mayor aprovechamiento de la luz del sol. Hoy estamos viendo cómo existen tecnologías para vidrios de oficinas, donde con Internet de las Cosas e inteligencia artificial logran consumir menos en el curso del día, capturar más energía, tener una temperatura ambiente que la generan las propias condiciones naturales y por esa vía reducir también el consumo. Luego estamos ante una revolución en la construcción, que son las construcciones carbono-neutrales. Otra profundización del concepto de sostenibilidad. Y agreguémosle otro elemento. La economía circular. Producir conservando, conservar produciendo. Tres palabras. Reducir, reciclar, reutilizar. Que desde el punto de vista empresarial, hoy nos permite decir que tenemos ya miles de empresas en Colombia que han adoptado los marcos de economía circular. El manejo de desechos, el manejo de agua, el manejo de materiales. Pero también el reaprovechamiento. Y por lo tanto, la tecnología puede ser una herramienta vital. Solamente para que se hagan una idea en el concepto de economía circular, nosotros teníamos una tasa nacional de reciclaje de tan solo el 5% hace cuatro años. Y la vamos a dejar en el 15% en agosto de este año. Casi se triplica. Pero todavía nos hace falta mucho más para superar el promedio regional. ¿Y por qué la tecnología es importante? Hoy estamos viendo cómo empresas, como Rubicon en el caso de los Estados Unidos, utilizando inteligencia artificial en los camiones de recolección de basura, están monitoreando en tiempo real la efectividad del reciclaje. Están los materiales depositados en el lugar que corresponde, se están llevando a la reutilización que corresponde y cómo se optimiza también el material para seguir contribuyendo a la sociedad y no alimentando botaderos de basura. Pero viene otro elemento, la transición del desecho a la energía, donde hoy también las tecnologías existentes nos permiten a todos entender a profundidad cuánto podemos generar, con qué materiales podemos generar más. Y ya en Colombia hay empresas, como por ejemplo el caso de la fazenda, en el Meta, que está utilizando los gases que se generan de su actividad pecuaria para generar energía y bajo el concepto de economía circular, reducir al máximo su número de emisiones. Inclusive, con tecnología, el sector de hidrocarburos en Colombia también hoy se presenta a la vanguardia regional porque el promedio de generación de emisiones, del total de emisiones que genera el sector de hidrocarburos puede estar en América Latina alrededor del 24 por ciento, en Colombia es el 12 por ciento. Y eso se debe a que hoy con tecnología podemos medir el material particulado de nuestros combustibles que están en las calles, de los que se distribuyen, y también con tecnología reducir ese material particulado para también incidir positivamente en la calidad del aire. Estas son formas en las que la tecnología hoy está siendo aplicada y está haciendo transformaciones de fondo. Pero también, aquí tenemos que partir de un concepto. La tecnología nos puede ayudar a enfrentar el mayor de los riesgos que tiene la naturaleza en el mundo, que es la deforestación. Hoy, con inteligencia artificial, a través de metodologías de seguimiento y microcuartículas territoriales o cuadrículas territoriales, podemos ver un área y ver cómo evoluciona el área después de proyectos de conservación, después de sembrar semillas, e inclusive después de adelantar contratos de conservación natural con comunidades ancestrales. De hecho, el IDEAM de nuestro país y la aplicación que hemos puesto a disposición a través del Ministerio de Ambiente con la campaña que se llama Colombia Respira Bien, hoy desde una aplicación móvil podemos ver cómo va el contador de árboles en nuestro país para sembrar 180 millones de árboles al 7 de agosto de este año. Y tenemos la posibilidad también de con el Sistema Nacional Ambiental y las corporaciones autónomas regionales de nuestro país ver efectivamente con seguimientos de mapa, georreferenciación, si efectivamente las semillas y los árboles sembrados mantienen su curso de crecimiento y exposición en el tiempo. El mejor aliado hoy de las políticas de lucha contra la deforestación es sin duda alguna la tecnología. Y quiero destacar también algo que lo estamos viendo en el sector agrícola. Hoy estamos viendo cómo la agricultura de precisión y cómo los sistemas de irrigación de precisión combinan tres grandes conceptos. Machine Learning, Inteligencia Artificial, y estamos viendo algo que puede ser absolutamente novedoso, arquitectura genética. Hoy podemos, a partir del conocimiento genético de ciertas semillas, sabiendo si son diploides o cuadriploides y las condiciones atmosféricas que requieren, cuál es el mejor potencial de irrigación, en qué horas y cuál es la mayor capacidad de absorción de agua de una planta para tener el mayor rendimiento y la mayor productividad por hectárea. Esas nuevas tecnologías nos van a permitir ser mucho más eficientes en el uso del agua, pero también mucho más eficientes en el uso de la tierra y mucho más eficientes en la productividad. ¿Y por qué esto es definitivo para Colombia? Porque Colombia tiene hoy alrededor de unos ocho, entre ocho y nueve millones de hectáreas que tienen vocación agrícola, pero el potencial es cerca de 22 millones de hectáreas. Luego, para poder llegar a ese máximo potencial en un desarrollo coherente de la frontera agrícola, utilizar estas herramientas que hoy tiene la tecnología, no solamente son provechosas desde algún punto de vista de productividad y comercio, sino también de ser mucho más amigables con el medio ambiente y por ende reducir la presión sobre el recurso hídrico. Otra herramienta de sostenibilidad que está en curso. Y quisiera también, por un instante, hablar de bioeconomía. Hoy, en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, el CIAT, que tiene lugar en Cali, se ha creado el mayor banco de genética y el mayor banco de semillas para especies como la cazaba y el fríjol. Se recibieron ya compromisos de más de 14 millones de dólares por parte de la fundación Bezos, del Bezos Earth Fund, para que ese banco de semillas siga creciendo y se convierta en una solución para enfrentar crisis potenciales de abastecimiento de alimentos en países tropicales y subtropicales. Hoy estamos viendo cómo en Colombia a través de AgroSavia, en los laboratorios de Tibaitatá o en el laboratorio de Montería, se está desarrollando genética para mejorar los rendimientos silvopastoriles en el país. Piénsenlo de esta manera, si queremos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector ganadero, tenemos que reducir áreas, tener mayor rotación, pero al mismo tiempo mejorar las condiciones a través de silvopasturas. Nuestra meta en el plan de desarrollo eran 100 mil hectáreas y ya superamos las 152 mil hectáreas silvopastoriles en el país. Captura de gases de efecto invernadero y la unión de la tecnología, de la arquitectura, el manejo genético y el desarrollo productivo, también con herramientas de captura desde lo tropical. Otra tecnología que hoy sirve para enfrentar el cambio climático. Pero estamos también ante un nuevo concepto. Las ciudades donde cada vez vamos a tener más interacción tienen que ser lo suficientemente responsables con el entorno. Por eso Colombia hoy lidera internacionalmente un programa con el Foro Económico Mundial que lo hemos llamado Biodiversidades. Cómo las ciudades contribuyen a la protección de la biodiversidad. Y eso debe tener varios índices. Cómo estamos utilizando el agua, qué tan intensivos somos sobre las fuentes de agua. Porque en el caso particular de Bogotá, la mayor cantidad del agua que abastece esta ciudad proviene de los páramos, de ecosistemas de alta montaña que a su vez tienen una tecnología natural que son los frailejones, que son unas especies de árboles muy, casi que deslumbrantemente inteligentes en la forma en la que regulan agua. Captan y distribuyen agua a través de los acuíferos subterráneos para mantener los flujos hacia los centros que están montaña abajo. El entender que la manera en la que se consume impacta en esos ecosistemas y que solamente la responsabilidad en el manejo de los recursos que vienen de esos ecosistemas nos garantiza la sostenibilidad es fundamental. Y necesitamos que la sociedad a través de ETEC tenga la posibilidad de conocer mucho más de cómo reducir la huella individual de carbono y de cómo nosotros en el consumo de agua y de energía en nuestras propias casas podemos incidir positivos o negativamente sobre esos ecosistemas. Hoy a través de las plataformas tecnológicas tenemos el programa SAVIA en el Ministerio de Ambiente para formar jóvenes y niños en el país con ese gran compromiso. Inclusive también haciendo interacción con esquemas creativos que hoy permiten ser lo suficientemente pedagógicos. Ese es el caso del frailejón Ernesto Pérez que hoy todo el mundo empieza a preguntarse quién es de dónde salió y la gente repite la canción en muchos lugares del mundo pero es un vehículo pedagógico creativo que se suma también a las campañas de tecnología y de entender cómo desde los páramos se puede controlar y proteger los ciclos de vida en el Amazonas o cómo desde el Amazonas se pueden proteger los ciclos de vida en los páramos. Y aquí es donde también vemos los avances de nuestro país. Yo quiero que ustedes vean lo que ha pasado en los últimos años con los vehículos eléctricos. En los últimos tres años ahí ustedes van a ver cómo en otros países el mercado se quedó quietico y en Colombia aún en el 2020 y en el 2021 seguimos creciendo las ventas de carros eléctricos. Una demostración de que ya hay una conciencia ambiental que positivamente está incidiendo pero al mismo tiempo logramos conformar una misión de expertos en inteligencia artificial con expertos nacionales y extranjeros que nos van a traer a nosotros unos mensajes concretos de cómo potenciar esta nueva herramienta tecnológica para todo lo que hemos narrado biodiversidades transición energética movilidad limpia economía circular y lo acompaña también otra realidad lo que se está planteando ya está ocurriendo solamente en la Guajira tendremos en las próximas semanas un parque eólico de más de 500 megavatios ya inauguramos Guajira 1 el más grande parque eólico de Colombia y el primero que se hace en casi 17 años y fuera de eso cuando vemos esa realidad nos damos cuenta que ya la Guajira se puede proyectar con los entre 25 y 45 gigavatios de potencial renovable no convencional en el gran exportador por estar a boca de puerto hacia los mercados que hoy sufren por la inestabilidad y la seguridad energética y a mí me motiva mucho contarles esto la interacción de todos estos conceptos ya la estamos viendo también en el sector vivienda donde pusimos en marcha un programa que se llama E-Cobertura como vamos a financiar a través de los programas de subsidios de vivienda viviendas más limpias la pandemia por ejemplo no nos pudo distraer del objetivo de ser líderes en las ventas de vivienda logramos las mayores ventas de vivienda de la historia de Colombia en los últimos dos años y el 61% de los compradores son familias que tienen ingresos inferiores a dos salarios mínimos 41% jóvenes entre 18 y 28 años y ahora lo que queremos es incentivar a que esas nuevas construcciones de vivienda bajo el concepto de E-Cobertura tengan materiales mucho más amigables y puedan llegar a ser espacios de reducción efectiva de gases de efecto invernadero y algo bonito que quiero mostrarles acá acá entran a sumar los programas también de contratos de conservación natural en áreas aledañas pero también lo que vemos en la pantalla que es el proyecto de la Ciénaga de Mallorquín un proyecto que hoy es liderado por la Alcaldía de Barranquilla y que se va a convertir en uno de los corredores ambientales más importantes de nuestro país y a mí me llama mucho la atención que en medio también de la pandemia los colombianos nos hemos llenado cada vez más de resiliencia pero una resiliencia tecnológica y aquí entra a jugar también el vínculo entre la sostenibilidad y la economía naranja en sostenibilidad el SENA nuestro gran centro de formación para el empleo nunca había tenido tantos estudiantes en mecatrónica en robótica en machine learning en programación de código fuente y creamos una institución que se llama Cocrea Cocrea hoy invita a que vengan proyectos de carácter creativo antes se financiaba el 70% por parte del estado 30% el gestor podíamos traer recursos del sector privado entre esos 70 y podíamos tener donaciones y encajaban dentro del concepto de obras por impuestos logramos con Cocrea con una institución público privada en su asignación de recursos que hoy tengamos más de 700 mil millones de pesos en solicitudes de proyectos todos vinculando tecnología cultura y muchos de esos proyectos también con un propósito de impacto positivo en el medio ambiente y con otro elemento se crearon en medio de la pandemia los certificados de inversión audiovisual SINAS que asignan un descuento tributario del orden del 40% para el desarrollo de grandes proyectos audiovisuales hoy muchos de ustedes seguramente han visto una serie colombiana que ha estado en los primeros lugares en Netflix en la última semana que se llama Pálpito una gran producción ejecutiva de Ana Piñeres que nos acompañó en uno de los talleres de economía naranja y Ana Piñeres decía este proyecto recibió recursos de SINAS para poderse adelantar empleando talento colombiano y hoy pueden transar esos SINAS también en los mercados de valores pero así como se hace para ese tipo de series hoy se están haciendo proyectos de áreas de desarrollo naranja urbanas que concilian lo cultural con la protección del medio ambiente y estamos viendo proyectos universitarios también donde se unen creatividad y sostenibilidad para generar comportamientos positivos en cuanto al objetivo de ser un país carbono neutral y es ese el propósito donde todo confluye todo confluye en una estrategia nacional que hemos denominado el camino a cero un camino con el cual seremos un país carbono neutral en el 2050 y a través del cual vamos a reducir 51% nuestras emisiones de gases de efecto invernal al 2030 y que eso no es un tema político no es un tema ideológico no tiene color tanto así que en el mes de diciembre del año pasado en el congreso de la república se aprobó por unanimidad en la cámara y en el senado la ley de acción climática que fija los compromisos de cada sector para que nuestro país alcance ese posicionamiento y lo reafirma también algo adicional que los sectores tienen tal nivel de compromiso que colombia hoy es el país de américa latina y el caribe con más empresas big de beneficio e interés colectivo más de 1400 empresas y gracias doctor nicolás y a las cámaras de comercio que se han unido a ese propósito porque la tecnología es lo que hoy permite rendir informe y hacer seguimiento de cada indicador corporativo asociado con esos grandes proyectos que tenemos de país pero reafirmado en lo que ya se ha construido y reafirmado en que obtener ese camino a cero nos obliga a cumplir también los objetivos de desarrollo sostenible esa invitación que hoy integra a tantos sectores es la mejor manera de en colombia 4.0 decir colombia tiene todo hoy para llamarse el silicon valley de américa latina pero siguiendo manteniendo una visión y es el camino no está ganado del todo ya hemos recorrido bastante hoy tenemos un ecosistema donde hay unicornios empresas que crecen a tres dígitos gacelas empresas que creen a dos dígitos 23 centros se emprenden todo el territorio más de 1400 empresas un compromiso de carbono cero del sector empresarial y oíganlo bien aquí que está el doctor Bruce McMaster presidente de la ANDI hicimos un estudio donde colombia hoy es uno de los países de américa latina y tal vez de la onde con menor número de emisiones de gases de efecto invernadero por punto del PIB luego un dólar invertido en colombia es un dólar mucho más verde y mucho más creíble frente a otros países del mundo con unas finanzas verdes que ya nos han permitido sacar dos bonos en el mercado internacional que además vienen con un descuento del 7% siete veces sobredemandados y lanzar la primera taxonomía verde de un país de américa latina y el caribe en la bolsa de nueva york donde cada uno de esos indicadores atrae inversión para financiar estos proyectos este camino a cero es una ruta de país que todos debemos transitar y yo creo que el mensaje que hoy nos debe unir en esta colombia 4.0 es que sintámonos orgullosos de ser el segundo país con mayor biodiversidad del planeta sintámonos orgullosos de que estamos definiendo marcos de acción y política pública que son efectivas sabiendo que tenemos que derrotar enemigos comunes como la deforestación pero el mensaje que hoy quiero dejarles a ustedes es que si nosotros estamos hoy siendo el lugar más atractivo para la tecnología en América Latina si estamos formando 100 mil programadores si estamos desarrollando un ecosistema donde las empresas los startups tecnológicos no pagan impuestos de renta durante los primeros años siempre y cuando haya un mínimo de inversión y un mínimo de empleos y cuando hemos logrado que la inversión extranjera no minor energética crezca 196% en estos cuatro años es porque hoy Colombia tiene que posicionarse no solamente como un espacio para la tecnología sino como el país líder en la sos-tecnibilidad donde la agenda ambiental y la cuarta revolución industrial se den la mano y nos permitan a nosotros triunfar como nación muchísimas gracias y ahora nos encontraremos con Steve Wozniak gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes